Las tres canastas, una de ellas con la capacidad de descargar de forma controlada 420 galones de agua, serán utilizadas en helicópteros para apoyar al cuerpo de bomberos durante labores de extinción de incendios en zonas forestales o edificaciones. Este día la alcaldía de San Salvador hace la entrega de tres sistemas Bambi Bucket, que con esto podrán ocupar para que sus helicópteros puedan llegar rápido a nuestros incendios y puedan apagarlos desde el aire. Sabemos que ustedes tienen toda la capacidad, pero muchas veces no cuentan con los recursos. Así que la alcaldía de San Salvador ha hecho una inversión de 38 mil dólares para estos tres sistemas Bambi Bucket. Los equipos fueron recibidos por el jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Salvadoreña, Salvador Hernández. Este donativo incrementa las capacidades de la Fuerza Aérea ante incendios, pero también significa un compromiso de todo el personal de reaccionar y brindar el apoyo necesario en forma oportuna. El alcalde de San Salvador pidió al gobierno y a los partidos políticos aumentar los recursos de la Fuerza Armada. Ningún militar va a decir las palabras que yo estoy diciendo, pero como alcalde de San Salvador sí puedo decirlas, así que yo estoy llamando a todos los partidos políticos que sin algo se puedan poner de acuerdo, deben pagar sus seguros médicos privados, pues entonces que se pongan de acuerdo en darle los recursos a la Fuerza Armada, que los merecen, los necesitan y el Salvador los necesita. Soy el principal testigo del profesionalismo, sacrificio y dedicación con que cada uno de los miembros de esta rama aérea realiza sus tareas. Profesionalismo que quedó demostrado el pasado 7 de julio al evacuar oportunamente vía aérea dos personas que se encontraban en la azotea de la torre número 3 del Ministerio de Hacienda. En El Salvador cada semana se registran incendios, principalmente forestales. Para El Noticiero, Silvia Hernández.